bueno entonces comparto mi pantalla para poder iniciar listo entonces ya están viendo mi pantalla voy a ir al espacio que ustedes o en el que ustedes deben de estar en este momento y es este de aquí listo entonces se llama concepto de límite vamos a ver pues un vídeo muy corto que hacen una introducción como les comentaba desde el concepto de función para poder utilizarlo si y de y empezar a hablar de cuál es el concepto de límite de una función listo vamos a ver unos ejemplos lo ideal muchachos es que ustedes tomen sus respectivos apuntes porque en este espacio pues vamos a ver los apuntes que tomamos el día de hoy se hace sus tomas los apuntes y los envían y de una vez los vamos a ir calificantes yo creo que por por facilidad la hora de esta actividad está hasta las nueve aquí estamos podemos observar lo voy a dejar o lo voy a modificar para que ustedes puedan hacer su entrega tranquilos entonces usted si toma sus apuntes le toma foto al que pueda subirlo lo sube de una vez el que no lo pueda entregar máximo plazo yo creo que diría 4 de la tarde yo creo que dejemos los 4 de la tarde muchachos aquí entonces modificó y lo voy a dejar 4 de la tarde listo para que lo tengan ustedes en cuenta entonces aquí lo dejo 4 de la tarde perfecto y lo guardo para que puedan asuntar eso tranquilos bueno muchachos entonces pilas que no estoy dejando tarea simplemente es que usted pueda tomar su foto tranquilo y su a esa y ya eso es lo que tiene que hacer entonces iniciamos muchachos ahí pues en su cuaderno por favor muy atentos a tomar apuntes si hay dudas o preguntas pues para que me puedan me la puedan realizar listo bien entonces aquí voy para acá y comenzamos para que estemos muy atentos listo hola hay una palabra clave en dicha frase y me refiero a la palabra función así que es muy importante listo muchachos entonces iniciamos ahí pues yo creo que los apuntes de lo que es una función ya lo tenemos claro ya lo hemos tocado el tema no sería necesario de ahí en adelante por favor toma todos los apuntes que podamos entonces para que estén ahí pendientes listo entonces iniciamos importante tener en cuenta que no deben de haber dudas sobre conceptos básicos relacionados a una función y es que siempre que hablamos de una función pues ya debemos saber que existe una notación matemática para dicha función en donde sabemos que siempre debe estar involucrada al menos dos variables siendo las más comunes la variable y y la variable x y también aparte de su expresión algebraica también sabemos que las tensiones se pueden representar de manera numérica es cuando establecemos nuestra famosa tabla de datos o la tabulación de las variables en donde claramente en una columna está la variable x y en otra columna está la variable y como llenamos los datos pues le damos un valor a x en este caso cuando vale 1 conocer el valor de que significa sustituir el valor de x nuestra función y aquí en este caso sería 1 al cuadrado 1 más 1 nos da que igual a 2 cuando x vale 2 el valor de y es 5 ya que sustituimos 2 aquí 2 al cuadrado más 1 es igual a 5 de igual manera cuando x vale 3 y vale 10 y así podemos seguir dando sucesivamente nuevos valores a x y podemos conocer el valor de es por eso que a la variable y se le conoce como la variable dependiente ya que su valor depende de claramente de lo que vale la variable x también llamada variable independiente y cabe recordar que ya que hablamos de funciones así como podemos expresarla de esta manera algebraica de una manera numérica ya que tenemos esta tabla si con suficientes pares ordenados un valor en x y un valor en y podemos trasladarlo a un plano cartesiano y se genera lo que se conoce como la famosa gráfica de la función en donde aquí claramente tenemos el eje y tenemos el eje x y localizamos cada uno de estos puntos y nos da precisamente esta gráfica de la función en donde siempre está involucrado al menos dos variables en este caso es la variable x y la variable pues bien para explicar el concepto del límite de una función me gustaría que nos enfocáramos sólo como una manera de introducción en un solo es en el eje x es decir por algunos momentos nos vamos a olvidar y vamos solamente a enfocarnos sobre esta recta así que voy a hacer un acercamiento solamente a esta zona y vamos a tener los siguientes esto va a ser una introducción al concepto del límite tomando en cuenta solamente una variable así que fíjate en esta cuestión imagina que te pido que me proporciones cuál es el número más cercano al uno sin llegar a ser es decir dime cuál es el número más cercano a uno sin ser entonces si una persona me contestará de una manera sencilla habría algunas personas que me dirían ah pues el número más cercano al uno sin ser uno si en este caso puede ser el cero si es que yo no le digo a la persona que no solamente se pueden tomar números enteros en serio es un número entero sino que yo puedo decirle también complementariamente a esa persona sabes que puedes también tomar valores decimales entonces alguna persona podría decirme bueno sabes que el punto nueve es un punto nueve es un valor cercano al uno pero también otra persona podría llegar y me podría decir sabes que el punto noventa y nueve es aún más cerca y otra diría el punto nueve 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 es aún más cercano y así podríamos incrementar la cantidad de nueves y tendríamos realmente un valor muy cercano al uno sin llegar algo y sabemos que cuando vamos a poner una cantidad indeterminada infinita de nueve lo podemos expresar de esta manera como 0.9 con esta raquita aquí encima del nueve significa que ponemos todos los nueves que se puedan poner y no tenemos en realidad un valor muy particular sino una representación de ese y bueno así como esta persona realmente me está dando valores cercanos al uno si pues me está dando valores cercanos al uno menores a uno pero también me puede proporcionar valores cercanos al uno que sean mayores al uno como por ejemplo el dos si es que solamente tomamos números enteros o me puede dar el 1.1 el 1.01 1.001 1.001 1.001 y podemos agregar una cantidad indeterminada de ceros aquí en esta posición así como aquí agregaríamos una cantidad indeterminada de nueves el punto es como te podrás dar cuenta un valor en particular un valor en particular cercano al uno resulta ser algo irónicamente complicado de establecer así que existe una simbología mejor para esta situación en donde podríamos decir que lo que nos interesa son valores son valores de x que tienden que es lo que representa esta flecha que tiende al uno sin llegar a ser el uno tal como le indica este símbolo de prohibición así que para iniciar estamos ahorita solamente estableciendo estas condiciones tomando en cuenta un eje el eje de las x observa muy particularmente que aquí nos estamos refiriendo a una cantidad infinita de valores sin que se aproximan al uno sin llegar a cero y puede resultar un tanto extraño de entender porque cuando uno piensa en cantidades infinitas generalmente uno piensa en en un millón dos millones tres millones tender hacia el infinito pero en realidad no ocupas salirte muy allá de esta pequeña zona pequeña entre comillas entre los números del cero al dos para darte cuenta que realmente en esta sección hay una cantidad infinita de valores que conforman precisamente un sector de los famosos números reales y ahora qué sucede cuando en vez de manejar un solo eje involucramos el eje y también es decir hablamos de una función como previamente lo vimos en donde vamos a tomar como referencia la función x al cuadrado más uno en donde aquí tenemos su representación numérica y tenemos su representación gráfica vamos a tomar esta función como referencia para explicar cómo es que podemos trasladar el comportamiento explicado anteriormente ahora involucrando dos en vamos a enfocarnos solamente en esta sección de la gráfica en donde están nuevamente involucrados los valores del cero hasta dos cuando hablamos del límite de una función existe una nomenclatura muy particular que es la siguiente se escribe el límite de una función ya que estás involucrando dos variables siguiente es una función cuando x tiende a un número y ese número le vamos a llamar el número a es igual a un valor expresado expresado con la letra l mayúscula que es el valor de dicho nivel así que en este caso estamos hablando de la función ya previamente mostramos que es x al cuadrado más uno y podemos evaluar el límite de esta función cuando x tiende a un y qué significa esto bueno significa que cuando yo me aproximo al uno en el eje x como ya vimos anteriormente voy a hacer ese mismo recorrido pero sobre la gráfica de la función que es como está representado a través de estas flechas y lo que realmente me interesa es ver ese recorrido en x cuando x tiende a uno hacia dónde tiende este recorrido sobre la gráfica de la función pero no en su valor del eje x sino en su valor del eje y en donde aquí claramente podemos ver que cuando x aproxima a uno sin llegar a ser uno estos valores sobre la gráfica de la función se aproximan al punto 1,2 en donde lo que nos interesa es el valor en y es decir el valor de 2 por consiguiente el límite de esta función es el valor de 2 y claro evaluar un límite así como te lo acabo de mostrar es muy sencillo si es que tenemos la representación gráfica de dicha función sin embargo también existe una manera algebraica analítica de analizar los límites que como te podrás dar cuenta es tan sencillo como sustituir hacia dónde tiende x en la función donde estás evaluando por eso aquí en vez de tener x sustituyo el 1 y me queda 1 elevado al cuadrado más 1 es igual a 2 que coincide con nuestro análisis en la representación gráfica de esta función bueno muchachos comentarios antes de continuar porque ya ahí nos dieron qué es el concepto de límite de una función partamos entonces de lo que hemos visto desde el inicio de las clases que en este caso era qué es una función cómo la graficábamos cómo evaluábamos esa función con los valores que le dábamos a una de esas variables para determinar la otra y así poder ubicar esto en nuestro plano cartesiano aquí veíamos que encontrábamos gráficas como parábolas ya vemos entonces qué tipo de funciones líneas rectas listo y ese fue el ejercicio pues que hicimos con cada una de esas funciones no y miren que los pasos en este caso del límite van a ser exactamente los mismos utilizamos unos valores entonces los vamos a reemplazar para poder hallar entonces cuál es el límite de esa función listo entonces miren que partimos de conocimientos o ideas previas que ya tenía teníamos antes de tocar este tema perfecto entonces aquí nos van a hacer aclaraciones del límite ahora de una función cuando es continua y discontinua y vamos entonces a continuar cualquier pregunta o duda estoy muy pendiente y para resolverlo entonces continuamos ahora realmente cuando analizamos el límite de una función continua es decir una función que no tiene discontinuidades en todo su dominio como por ejemplo la función x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x que es la función a la cual le corresponde esta gráfica evaluar un límite es tan sencillo como lo acabo de mencionar anteriormente así que si yo evaluó el límite de esta función cuando x tiende a 0 es tan sencillo como sustituir el 0 en toda la función y nos podremos dar cuenta que realmente el límite es 0 y aquí lo puedo observar cuando yo tiendo a 0 en el valor de x pueden observar que el recorrido de la gráfica también tiende a su valor en 0 tomando en cuenta el eje y otro ejemplo es evaluar el límite de la función cuando x tiende a 1 sustituyo el 1 en toda la función y el resultado es 3 puedo comprobarlo en esta zona también que cuando yo tiendo a 1 por la derecha y por la izquierda hacer el recorrido sobre la gráfica de la función me da este punto este punto que está aquí mi cursor en donde su valor en y es 3 por consiguiente el límite de valorado es 3 veamos un ejemplo más cuando yo evalúo el límite de la función cuando x tiende a 3 sustituyo el 3 en la función original y me va a dar como resultado el menos 3 y si analizamos aquí esta zona cuando yo tiendo al 3 por la izquierda y por la derecha el recorrido sobre la gráfica de dicha función tiende hacia este punto en donde su valor claramente en y es menos 3 ese es el valor del límite la famosa letra L mayúscula que representa el límite de una función que en este caso es una función continua y que sucede con el límite de una función que es discontinua es decir una función que tiene ciertos valores de x que no son aceptados o que son prohibidos en dicha función veamos un ejemplo supongamos que tenemos la función 2x al cuadrado menos 2x dividido entre x menos 1 y tenemos aquí claramente su representación gráfica podemos observar que en esta función hay un valor que es prohibido podría decirse que es el valor de x igual a 1 ¿por qué? porque aquí si sustituimos el 1 nos quedaría en el denominador 1 menos 1 es igual a 0 y sabemos que todo número dividido entre 0 incluyendo el mismo 0 produce una indeterminación y una indeterminación es algo que en las matemáticas definitivamente queremos evitar así que esta entra en la categoría de una función discontinua y es aquí en donde la definición de un límite toma mayor relevancia y definitivamente brilla así que vamos a ver lo siguiente supongamos que así como en una función continua yo pretendo resolver esta función discontinua resolviendo un límite y me quedaría de la siguiente manera el límite de la función que está aquí cuando x tiende a 1 te comenté previamente que es tan sencillo como sustituir el 1 sin embargo el hecho de sustituir el 1 a mi lo que me permite es darme cuenta de que me queda un 0 sobre 0 como ya te mencioné es una indeterminación así que más de una persona podría pensar equivocadamente que este límite no existe o inclusive pensar equivocadamente que el resultado es infinito porque muchas personas relacionan que una determinación es infinita y eso es algo incorrecto a decir verdad de acuerdo aquí a la gráfica te puedes dar cuenta que conforme yo me acerco a 1 por la derecha o por la izquierda de 1 me puedo dar cuenta claramente que si hago ese recorrido sobre la gráfica de la función realmente tiendo al valor de 2 en y y ese es el resultado de evaluar el límite de esta función porque no importa que en 1 realmente la función no esté definida ya que en ningún momento yo voy a llegar a 1 me voy a aproximar a valores cercanos a 1 y puedo ver que realmente esos valores tienden a 2 pero como es que surge este valor de 2 al hacer un análisis del límite de manera algebraica pues existen teoremas que nos permiten llevar a cabo ese análisis correcto vamos a ver un breve ejemplo en este caso como ya vimos aquí el resultado del límite es 2 lo que se recomienda hacer es siempre buscar la manera de anular este elemento que está ocasionando que se dé la indeterminación que es el x-1 y la primera opción que hay que siempre revisar es ver si es posible factorizar en los otros términos presentes que en este caso son los términos del numerador así que en este caso si puedo factorizar y pueden darse cuenta que 2x al cuadrado menos 2x claramente se puede expresar como 2x por x-1 lo que va a suceder es que estos términos x-1 se van a anular y me va a quedar la función como 2x que al momento de evaluar esta función cuando x tiende a 1 ahí es donde puedo comprobar que realmente 2 y lo avala el mismo análisis de ese límite pero de manera gráfica así que ese es un ejemplo de cómo se puede evaluar un límite ya sea de una manera algebraica analítica y de una manera gráfica pero así como vimos con anterioridad las funciones tienen tres maneras de representarse que también es la numérica así que en este caso también podemos analizar numéricamente este límite y qué es lo que implica analizarlo bueno pues si tienes tu tabulación de esta función que es como se presenta aquí observa que proporcionamos datos cercanos al 1 que es hacia donde tiende la x entonces tenemos datos menores a 1 y mayores a 1 y también datos correspondientes a la variable dependiente observa que cuando exactamente x vale 1 ya vimos que hay una indeterminación sin embargo conforme los valores de x se acercan a 1 tú te puedes dar cuenta que los valores de y tienden a 2 este sería el valor de 2 que tiende de aquí de 1.92 hasta 1.98 conforme yo le diera valores más cercanos al 1 definitivamente la tendencia es 2 y también aquí tendemos al 2 por valores mayores a 2 de esa manera podemos concluir que realmente evaluar un límite puede ser llevado a cabo de tres maneras tanto la algebraica analítica como la gráfica así como la numérica ¿cuál es mejor? pues definitivamente las tres se complementan entre sí así que si entiendes este análisis de una manera sencilla definitivamente estás en una buena posición para evaluar límites de funciones adicional a lo anterior también existe lo que se conocen como límites unilaterales y van muy de la mano de los límites que ya vimos que se llaman límites bilaterales así que vamos a tomar nuevamente como referencia ¿sí? bueno muchachos hasta ahí de pronto para darles el espacio a ustedes de las preguntas pero ustedes pudieron observar que con unos valores reemplazándolos en una variable vamos a obtener el límite ¿de qué depende? depende si tenemos la gráfica o tenemos simplemente la función pero pues con los dos se podría si tenemos los dos mucho mejor porque pues a partir de ello vamos a estar mucho más seguros del límite pues de cada una de las funciones que se establezca ¿bien? entonces dudas o preguntas que tengan yo creo que vamos hasta aquí esto es de límites unilaterales los vamos a poder ver más adelante a poder hacer unos ejercicios que eso es lo ideal entonces muchachos dudas o preguntas que tengan entonces en el momento que vamos a evaluar un límite de una función entonces los escucharía de pronto si hay dudas inquietudes recuerden que debimos tomar apuntes la entrega la alargué hasta las 4 de la tarde para que usted simplemente pues lo que se demore tomando la foto y subiendo listo eso sería pero entonces preguntas muchachos o inquietudes que tengan sobre entonces los apuntes que hayan tomado bueno preguntas listo entonces muchachos yo creo pienso que deberíamos como tomar más eso o sea como repasarlo más que un video o sea ah bueno listo no, sí, perfecto es lo ideal Estefanía ¿qué es lo ideal? con los apuntes que tenemos el día de hoy vamos a realizar unos ejercicios entonces miren que es la misma dinámica de cuando estábamos representando una función entonces nos daban la función tomábamos la función ¿sí? tabulábamos valores los reemplazábamos en la función luego los valores que nos arrojaban entonces sí reemplazábamos x nos daban los valores de y esos valores ya los teníamos en la tableta los ubicábamos en la gráfica y ya podíamos sacar algunas conclusiones que es muy similar a lo que hacemos con límites solo que cuando decimos que vamos a hallar un límite lo vamos a hallar es solo en un valor en una función decíamos listo tomemos 3 valores como mínimo dependiendo el tipo de función que es si es una función lineal pues necesitamos solo 2 puntos y listo pero si es ya cuadrática y demás pues necesitamos tomar entonces 3, 4, 5 valores y ya lo hemos hecho entonces eso es lo ideal ¿sí? vamos a hacer unos ejercicios claro está entonces de una función vamos a hallar su límite vamos a graficar y mirarlo entonces por los dos lados para que podamos salir pues de dudas recuerden que algunos dicen lastimosamente las matemáticas hay que hacer muchos ejercicios para que pues nuestra experiencia nos vaya brindando ese proceso ¿sí? y en ese proceso donde podemos cometer algunos errores para poder pues abordarnos entonces vamos a hacer los ejercicios lo ideal entonces yo ya los voy a proponer para que los podamos desarrollar y en esa clase los tengamos que apuntar dejaríamos hasta ahí muy muy bien pues pues de pronto los comentarios de Estefanía tranquilos que vamos a hacer ejercicios ¿listo? y dejaríamos la grabación hasta aquí ¿listo? para que ustedes puedan apuntar su evidencia ¿cuál es la evidencia muchachos? los apuntes que tomaron en este momento que son muy puntuales los de función no porque ya tenemos apuntes de función ya hemos hecho los ejercicios y demás de ahí en adelante lo que es el concepto de límite ¿bien? y esos pequeños apuntes que vieron estarán muy pendientes entonces dejamos la grabación hasta aquí y estaría ¿sí? muy atento a las observaciones pues aparte de la de Estefanía que ustedes tengan para de una vez entonces abordarla a la vez la la imagen ¡eseléjate! la imagen